Muy buenas, soy el Border, estoy en Omega Crafter, donde lo dejamos en el capítulo anterior, estoy acá con el Tobi Y teníamos acá hecho un nudo con este nuevo material que yo no podía encontrar Y entonces me tuve que meter a la... ¿Cómo se llama? Al punto de encuentro en Steam Y me puse a averiguar ahí a ver qué pasa con este material Y claro, opa, hay un ciervo aquí No, no te vayas, no te vayas, por favor Te fuiste Como nada, ¿eh? Es un material que todavía tengo que explorar para encontrar, por ejemplo, el cobre Y a partir de ahí se me desbloquea un horno en el que ya se puede hacer ese material y después podemos seguir Entonces es algo como que me da la sensación de que está mal y el juego está en Early Access, así que está todo ok Y como digamos que se adelantó esa pieza, está adelantada esa pieza y tendría que aparecer después esa pieza No tendría que aparecer ahora porque no hay manera de que ahora mismo lo podamos hacer Lo que sí podemos hacer son un par de cosas que vamos a empezar a hacer Por ejemplo, lo primero que nada vamos a agarrar unas piedras y hacer la plantación Porque me cargué todos los árboles y me tengo que ir a Narnia ahora a buscar árboles Entonces vamos a hacer aquí en este sector, justo en este sector de acá Yo creo que va a quedar bien, vamos a ver unas piedras Vamos a hacer acá, se me hace medio raro que con piedras se haga No, primero, perdón, 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 perdón Tengo que extender, ¿dónde está la madera? De este lado De este lado la madera Ahí está, perfecto Vamos a extender el territorio de este lado Y arriba del territorio es donde luego se puede sembrar Así que vamos tranqui, tranqui Hay varias cosas que podemos hacer Y luego entonces ya irnos a explorar para encontrar Si no me equivoco es un desierto o algo similar ¿Qué estoy buscando acá? Esto Construir, primero azulejo se llama Hay que ampliar todos los azulejos Aquí, crack No sé si todo será necesario, creo que con... No sé, no sé, la verdad no Acá también, ¿no? Ahí está, me lo había olvidado Vamos a ampliar toda la línea A ver, hasta que se me acabe la piedra A ver si llego Justo, ole Perfecto El espantaloco este que está aquí Vamos a... ¿Cómo es? Aquí y a moverlo de lugar A este loco lo vamos a colocar acá Ahí Y también a este loco de acá Lo podemos mover Sí, lo podemos mover Lo quiero girar Y que nos esté mirando No sé por qué no nos está mirando Ahí está, estaba como de espaldas a nosotros No, no tenía sentido Esa luz No pasa nada La dejamos ahí Y acá en esta zona Ahora sí, con la madera Quita este menú Con la madera Con la madera Eh... Ah no, esto lo hice con la madera Ahora sí, con la roca Ah, no, lo hice bien Con la roca se colocan Vamos a colocarlo Ahí está Uno Dos No sé Tres Cuatro Uno Dos Uno, dos Tres Cuatro Y cinco Listo Vamos a hacer toda esta zona No sé bien cómo es Así que Ahí está Es como tierra cultivable O algo similar Eh... Tengo que traer las semillas Puedes cultivar árboles y vegetales Plantando semillas Invoquemos a un Grammy Del símbolo de la ciudad E intentemos automatizar Ah, bueno Y también hay que Automatizar la siembra Mira, no había pensado en eso Siempre es como Lo tengo que Como Minecraft Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer yo Y las semillas las tengo Sacá Uh, semillas Gastamos un A ver si también se puede usar Eh... Obteniendo Estas esporas No sé bien para qué van No sé bien para qué van Piripiri Y después está la ayuda también Estuve tocando todos los botones ¿No? ¿Dónde está la ayuda? Aquí Eh... Esta es la ayuda Pero más que nada En vez de ayuda Es como un... Recordatorio De todo lo que hicimos Es con... Con la letra H Se abre este menú Que es la ayuda Help Claro, por eso le digo ¿Por qué la H? La H sería habilidad No, está en inglés Eh... Pero más que nada Es un recordatorio De todas las cosas que hiciste Por si no te acordás Algo en particular No sé A ver, por ejemplo A ver, vamos a mirar alguna Eh... Que nos enfrentamos Contra el monstruo ese Acá está El monstruo insecto Los enemigos pueden estar Ocultando elementos Es como que te... Te relata lo que ocurrió La torre más cercana Indica en tu mapa Claro Perfecto Y esto fue lo que hicimos Fuimos a tratar de invocarlo Nos dijo que no Y nos mandó a la torre Después fuimos a la torre Y ahí encontramos el elemento Pa, 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 pa Pero, o sea En definitiva La de ayuda Eh... Nada De ayuda Gracias Vamos a poner Vamos a poner una línea de árboles Supongo ¿Dónde están las...? Vamos a traerlas Eh... Aquí supongo Y a ver Taca, 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 taca Y... Si le doy click No se puede poner Semilla de árbol Ah, ahí está Con la E Con la E Con la E se hace Y abrir... ¿Cómo es esto? ¿Abrir manualidades? ¡Ah! Y tienes varias cosas ¿Y qué tenés para plantar? Repollo Zanahoria Centeno Y calabaza Lo único que tengo son árboles Crack Eh... Muy bien Oh, ¿y qué es? Campo 1 ¿Y este es campo 2? No, todo esto será campo 1 Listo Ahí Con la E Con la... Vamos a plantar todos los árboles Y en tal caso ¿No? En tal caso Luego No sé si está bien plantando Porque en Minecraft No, tenés que dejar un espacio X Me da que sí ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo? Ah, cada vez que salgo de aquí Me acabo de dar cuenta Esto se llama Prados No sé qué Prados nuevos Me aparecía ese mensaje Y yo... Digo Subí de niveles No sé qué No El exterior a mi ciudad Se llama Prados nuevos Y en mi ciudad La borde de City Obviamente Bueno, y esto de aquí Me quedó un poco pocho Te soy sincero Podemos hacer algo como... Algo como que así tal vez Para emprolijarlo Porque queda muy... ¿No? Muy al borde Ajá Entonces hacemos... Madera creo que necesitaba Para hacer esto Ahí está Creo que era madera Para hacer losa Y piedra para hacer... Sí Está correcto Está acá Está acá Y... Esto es... Ahí Ahí está Ahí está Ahí quedó un poco más prolijín Vamos a ampliar acá Entonces... Vamos ahora Ya que amplié de un lado Ahora tengo que ampliar del otro La vida es así La vida es así Ahí Ahí está bien Y acá no Una línea me quedó Taca, 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 taca Esta línea faltante Y luego vi que hay una... Acá el terreno se nos cae Pero hay una herramienta Para nivelar el terreno y tal Pero no sé si todavía la desbloqueamos Eso que me está marcando en rojo No Listo Ahí en teoría van a crecer árboles ¡Ah! Están creciendo Yo pensé que los tenía que regar Les tenía que hacer algo... Algo loco ¿Y cómo se automatizaría? Vamos... Vamos a crear algún loquito Que necesito 10 fragmentos esta vez A ver... 10 fragmentos ¡Wow! Buenísimo Eh... 15 Ahí Ahí Oh Déjalos ahí Y... Cualquier cosa hice, eh Ahí está En realidad no se hace así como... No sé cómo se hacía De alguna manera se hacía Para agarrar exactamente el número que vos querés agarrar Y acá vamos a invocar Entonces A... Eh... El granjero Bob Eh... Convocarlo Ahí está Del color siguiente Este es el granjero Bob ¿Ves? Granjero Bob Ahí estamos Y... Del color verde Le toca al azulito A este loco Ok Y me falta un sombrero El sombrero que estamos usando todos No A este le tenemos que poner una planta en la cabeza Obviamente Ahí está Y ahora a ver cómo le indica... ¡Opa! Nice Nice Ah, es súper rápido Es súper rápido Muy bien, muy bien Ok Bueno, ahí... Hay un... Necesitas mucha madera Puedes acumular una gran cantidad de madera Plantando semillas de árboles en un campo Jalando los árboles que crecen Intento utilizar el programa forestal Ok Muchas gracias El programa forestal Supongo Imagino Opino Me parece Que debería Crearle Unos cofres Vamos a crearle Uno rojito Estoy con un cofre rojito Cofre... Un cofre rojito No sé Acá Y un cofre De otro color Quita esto Un cofre De... Normal Aquí Normal Incoloro Color madera Ahí está Así No sé Se ven bonitos En este de acá Van a estar entonces Madera Acá va a estar Madera Madera Y entonces Acá va... Ah no, qué menso Necesito uno Ah no, semillas Está bien, está bien Lo hice bien, lo hice bien Y acá Voy a traer todas las semillas Que están allá Las traemos semillas De... Ojo Árbol Árbol Semillas de árbol Claro Después hay que hacer Distintos... Sembradíos No, de cada cultivo Minecraft Específicamente Ah no tengo más semillas Las tengo todas Claro Porque las usamos para Como moneda del level up Igual ahora Acá a medida que Los árboles También dan Dan semillas Entonces vamos a decirle Acá al granjero Bob Vamos a explicarle Me dijo que Utilice Forest... Forestación Agricultura Será Forestación Supongo que será Sí, es agricultura Entonces El campo a utilizar Es el campo 1 Ahora le vamos a cambiar El nombre Campo 1 Todo esto es campo 1 Quiero creer que todo esto Anaranjado Claro Ah, hay que separarlos Hay que Para que sea Campo 1 Espacio Y el otro campo Va a ser Campo 2 Campo 3 Campo 2 Este vamos a ponerle Arboleda De nombre No sé, algo así Entonces De acuerdo Las semillas Las semillas Se las dejamos Son estas de árbol Las semillas de árbol Que las semillas de árbol Recibiente para guardar Las semillas Están aquí Perfecto Y el contenedor Los cultivos La madera En realidad La madera debería Dejármela allá Pero vamos a dejar acá Porque si no El loco se tiene que caminar Un kilómetro Ahí Y estamos de acuerdo Y el loco Le damos a Play Y el loco A toda pastilla Upa ¿Cómo que no? Granjero Ah, tal vez A ver Voy a tirar un árbol Voy a tirar un árbol Ah, todavía no está listo ¿No? Ah, no, no Claro No comienza Porque Todavía no está Ah, no tuve que haber plantado nada Para que lo plante él ¿No? No estoy seguro ¿Eh? O debo Debo A ver Programar A otro A otro para que corte ¿No? Costumbre Costumbre ¿Qué serán? Las favoritas Deben ser las favoritas ¿No? Que vos te vas poniendo ahí Vamos a darle play Supongo que cuando un árbol Este listo Esto es de este lado Primero 79 segundos Un minuto y tal Mientras tanto Vamos Vamos nosotros A nuestra bola A continuar Cuando Vamos a hacer todas estas maquinolas Por ejemplo El sembradío Pequeñas cositas Que podemos hacer Y nos vamos a explorar Ese Ese es mi plan Mi plan Mi plan Ok Podemos hacer Un shunke Así que Luego También vi que se podían cocinar más cosas A ver crack Porque vos estás Claro Vos estás solamente Chuleta boy Que te lo agradezco Pero A ver si me podés hacer una Estás Una sopa de honguitos Unas mermel Ah Esto es con repollo Esto con filete Esto como es Filete de resistencia Se tiene asando carne cruda De resistencia No sé que carne será esta Hay un Un licuadito de banana Un jugo de plátano Lo que vamos a hacer es Le vamos a dar honguitos Vamos a hacer esto Y las de frutillas Me interesa De momento Vamos Vas a hacer esa Y Esta es la Ollalo Ollalo Ahí está Champiniones Y lo que vamos a hacer acá De momento Acá vamos a poner En vez de carne cruda Vamos a poner ¿Cómo sería? Heladera ¿No? Y ahí Depende en el momento Por ejemplo Ahora yo quiero Que el loco me haga Esto Entonces le va Ah ya automáticamente No la elaboración falló Porque Está tratando de hacer carne Pobre Está tratando de hacer carne Con Acá está Eso es lo que está mal Lo que vas a tener que hacer Crack Es En vez de Bife No Dame un segundo Me estoy equivocando yo Agarrar De la heladera De la heladera ¿Dónde estamos? Acá De la heladera Él agarra un champiñón De acuerdo Lo pone en la olla loca De acuerdo Entonces Si el ítem está Lo guarda Put ítem En la heladera Craft O shall Lo que pasa es que no puede Porque tal vez haya un bife No No, no, no Esto es A la cena En realidad Vamos a poner Porque si no A la cena Al cena A la cena Ahí está Entonces tenemos Aladera 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 Y a la cena Esto No, 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 no Cancela porque lo estoy haciendo yo Bueno, ni por Dejemos que se haga esa sopa Y Que Está mal Me parece que está mal La configuración de él Vamos a quitarla Y No pasa nada Ahí está La quitamos Y Cargamos Esta Supongo que es esta Cargar Ok Entonces Vas a agarrar En la olla loca Es donde vas a trabajar Vas a agarrar Los champiñones Que salen de la heladera Perfecto Y Y Los vas a colocar En la cena Cuando termines De acuerdo De acuerdo Play Y Supuestamente Ahí está poniendo Bien Bien, 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 bien Ahí está Listo, 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 listo Listo Sí No sé No sé qué fue Y este loco Ya están los árboles Artesanía A ver Si yo tiramos este árbol A ver si el loco ¿Y qué? Los tengo que tirar yo Los árboles Ah, bueno Le digo a Toby Grami Lo tiro Lo tiro Y no agarro nada Entonces el loco Dejo que viene un lobo Casa Lo reventamos al lobo ¿Y el loco qué hace? No sabe qué hacer Agarró la semilla Y no sabe qué hacer Ah, agarró la semilla Y la plantó Ah, y la madera Ah, ah, ah Y la madera, loco Guardame la madera La madera no te dije Que la guardes acá Claro Yo no le dije Que guarde la madera También A ver Dame un segundo Vamos a quitarle Le quitamos Quitamos esto Y lo programamos de nuevo Silvicut Agricultura El campo a utilizar Es el campo número uno La semilla para sembrar Son las semillas Que las semillas Las semillas Así en general El recipiente Para guardar semillas Es este Y el contenedor Para guardar El cultivo Que el cultivo En este caso Es el árbol La madera Es este Y estamos de acuerdo Y no lo hace Se queda ahí Mirando Narnia Bueno Ya vamos a ver Lo que me gusta Es que este Este aprendió a hacer sopa Eso Eso va bien Entonces Vamos a dormir Así se hace de día Pero hay ningún apuro Aquí Hay que aprender Este asunto De la configuración Hay que aprenderlo Hay que encontrarle La vuelta Hay que encontrarle La vuelta Y si no Me tengo que mirar Tutoriales Siguiente Siguiente Para construir El shunke Vamos a hacer Esto Justo iba a hacer El shunke Y me distraje Y me puse a hacer Esto de la Para que me cocine Champignones Y después le voy a decir Que me cocine Las frutillas Me va a dar Un jugo de frutillas El centro El shunke Acá está el shunke Perdón Pequeña Hice un pequeño cortecito Me sonó justo el teléfono Ok Y encima Seguí con el teléfono Y seguí haciendo Cualquier cosa hice El shunke Vamos a hacer Eso es lo que estaba diciendo Y justo me interrumpí Aquí El shunke Para hacer el shunke Lo que necesitamos son Los tablones de madera Y hueso Huesos tenemos Nos faltan los tablones de madera Que es simplemente En esta maquinola Que ya la configure A lo menso Simplemente Acá está Acá están los tablones de madera La maquinola está configurada Para fabricar tablones de madera Y yo le dije al loquito A Carlitos Cortesa Que agarre madera de aquí Y que deje acá los tablones de madera Entonces le vamos a dar play Al loco Ahí está Y el loco Sigue porque justo lo interrumpí Porque digo Uy no 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 Está haciendo a lo loco Va a agarrar madera Por el lado de atrás Eso Claro Tengo que ver bien Esto Porque me parece Claro En este sentido Como están colocadas Las cosas Los locos suelen Hacer este viaje Y no es muy Eficiente No es muy eficiente Que digamos Hacer ese viaje Pero bueno Ahí está el loco Haciéndome Necesito que me haga 10 Le podríamos decir a ¿La querés ayudar? Venite loco Venite loco Vení a ayudarlo Vení a ayudarlo un poco Mesa de procesamiento 2 Mesa de procesamiento 2 Ponete a trabajar también ahí No sé si No sé si cambian algo De acuerdo Y lo que vas a agarrar La madera Y lo que vas a hacer es Ponerlas en En el almacenamiento Le puse ese nombre Ahí está Le damos a play Y en teoría Si no me equivoco Van a estar trabajando Los dos ¿Eso se puede hacer? A ver O crea alguna clase De conflicto No tiene artículos Dice Ah lo que pasa Es que el otro loco Le Le roba Claro 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 Ponen dos maderas Y uno le roba Al otro Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Esta maquinola Que haga tablones De madera Vamos a cambiarlo De la flecha Después me tengo que acordar De volver a colocarlo Vení, vení Loco Vení, vení No se peleen No te peleen Este El Acá En vez de Esta mesa Usa Usa tu propia Tu propia mesa Loco Ahí está Cada uno en su mesa No se peleen Nadie Listo Y este le vamos a poner Fabricador 1 Y fabricador 2 De nombre Procesamiento 1 Y procesamiento 2 Porque Uff ¿No? Este procesamiento Mesa Mesa Procesamiento 1 No se si es exactamente Lo que decían Uh no Le puse un puntito Ahí está 1 Ahí está Y esta Le vamos a cambiar el nombre No hay más madera ¿No? Ahí les traigo ¿Cuánto van? 6 Ahí voy Ven acá Eh Lo Ah mira lo que vamos a decirle Y también Ahora le voy a decir a Al loco de Grammy Que se ponga a talar árboles Porque aquel loco No entiende nada de la vida ¿Eh? Aquel loquito Eh Tú 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 Ahí está Agárrense Ahí Ahí se empiezan a pelear Para agarrar la madera Lo que vamos a hacer Es decirle a A Grammy De mientras Que se ponga a talar árboles Dale loco Están acá Están acá al ladito Ahí está Entonces Grammy Le tala los árboles Al loco Uh mira Este terminó las sopas Así que yo me voy a agarrar Las sopas que hizo Ahí está Eh Acá voy a Voy a agarrarme Los Los materiales Eh Recolectados Y esto vamos a cambiar No 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 Ahí está Esto en vez de sopa Vamos a hacer Eh Mermelada Mermelada Y entonces aquí Tenemos que cambiar Y poner las frutillas Las frutillas Las frutillas Y Estaría todo perfecto Ahí está El loco Claro Le cambio Y se le cambia La programación No no Claro porque la programación De él No es Que fabricar La programación es Que poner Y donde guardarlo No De donde agarrar De donde agarrar Lo que vas a usar No importa lo que sea Y donde lo vas a dejar Es otro me tira el árbol en la cabeza No importa que sean Patas de zombie Putrificadas Lo que sea Él va a agarrar De un punto A Y va a dejar el resultado En un punto B No es por materiales en específico Mira ahí están trabajando juntos El otro le está plantando El otro está plantando Lo único que hace es plantar ¿Por qué no hace la parte de los árboles? Eso no entiendo con el loquito Bueno vamos a agarrar Los voy a agarrar yo Luego voy a tratar de encontrarle la vuelta al loco Porque si no me tengo que poner yo a agarrar todas las cosas Él se queda ahí con el cosito y planta Eso es todo lo que hace Bueno está bien Que se lleven bien entre ellos Listo Acá ya está Eso voy a dejar que sigan haciendo Porque las planchas de madera Las voy a necesitar Así que mira Me llevo Me llevo todas Estos locos sigan hasta que Acá el loco se va a enojar Porque ya no hay más árboles Así que ya está Listo Y aquel loquito ¿Por qué no hay más árboles? Ya hay más árboles acá No quiso Ah porque me alejé Un poquito demasiado Y le queda lejos del alcance De donde yo estoy Eso está todo ready Y lo que tengo que hacer ahora entonces Espérame Tengo frutillas A ver Mira Este está haciendo las frutillas Buenardo Estoy pensando Minuto a minuto Eso está El chunque El chunque Que me olvido Me olvido de lo que tengo que hacer Acá está el chunque Y vamos a colocarlo De momento Lo colocamos acá Luego vamos a ir viendo Esto como iría Al revés Esto iría Me da la sensación De que va así Pero es una sensación Lo colocamos ahí Ya tenemos chunque ¿Qué podemos hacer en el chunque? Directamente dice usar En el chunque Lo que hacemos Ah es El chunque Lo que hace Es mejorar Mejorar Con piedra Va a mejorar el hacha Ahí mejoró el hacha Creo que la pasó Claro La subí a nivel 2 Ah Buenardo Vamos a traer un poco de piedra Vamos a subir un poco El nivelito del border acá Eh Me llevo este Y me llevo este A ver Supongo que después Me va a pedir Claro A medida que Tuvo más de nivel O me va a pedir más material Vamos a subir Al pico Fundamental El arco Necesito madera Tengo madera Justo tengo madera Le subimos el nivel La espada Ah Piedra caliza Ah Eh Ah Tengo poquita Ah La piedra caliza Es para hacer mejoras Ok El escudo Bien Este Necesito Corteza Ah Por eso me había Acá necesito huesos Y no tengo Y acá Ah Las esporas Son para mejorar El anillo de luz Que no lo hemos usado Porque como no No Le puedo hacer dos mejoras Eh Listo Ah Mira El anillo de luz Ya no le puedo hacer más mejoras Eh Necesito Entonces Acá Necesito A ver No No Acá Para la pechera Y para el casco Necesito corteza Que no sé si la guardé O la tengo en el inventario Acá tengo nueve de corteza Crack ¿Cuánto necesito de corteza? Necesito quince Entonces les tengo que decir A estos locos A estos locos Esto ya está De momento ya está Y les vamos a cambiar Simplemente Uh No, no, no Está Simplemente lo que se hace Es cambiar La configuración de la máquina Y ahora este loco Va a ser corteza Y configuración de la máquina Corteza Ahora Les pongo madera Ahí está Y Ahí está Ahí está loco Y me van a hacer En teoría Los dos me van a hacer corteza Ahora Está bueno así Una doble mesa Por cada Por cada objeto y tal Entonces me hacen la corteza Y voy a poder mejorar La ropa De cuero De ciervo Y el sombrerito Que creo que es de madera ¿No? De cuero De madera No lo sé muy bien Ahí está Buenardo Listo Eso lo dejo haciendo Este loco ya Lo único que hace Es plantarme los árboles Es un crack Este ya terminó aquí Ya terminó Y ya No tengo más comida ¿No? Que me pueda hacer No Hasta ahí llegamos De momento loco Muchas gracias Muchas gracias Y ahora Tranquilo más Tranqui Tranqui No te estreses No te estreses Esto va bien Estoy pensando 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 Siguiente material Varilla de minería Eso vamos a hacerlo Pero Tiene que ver con Tiene que ver con esto Que no lo podemos hacer todavía Y tal Pero la varilla de minería No me acuerdo Creo que servía Para que los minions Vayan a minar El gran mi Extraerá automáticamente Mineral De todas las minas No tenemos ninguna Pero bueno La voy a craftear Se puede colocar En cualquier parte Yo la voy a colocar aquí Para La voy a colocar aquí Así se nota Al lado de la antorcha Que es distinta Pero esa es para Minar Listo Cuando pueda craftear Una zona de minería Tengo que llevar Eso Siguiente Depósito de agua Este de aquí Ah bueno Es en orden Creo que es este Este Depósito de agua Leña y banco Estas tres cosas de acá Son las que puedo hacer Depósito de agua Necesito Se me acabó la madera A ver Vamos a talar Esto de aquí Me llevo acá Podrías venir No Grammy Ayudarme Ahí está Yo supongo Que tal vez Tiene que Ahí va a haber Uno que siembre Creo que guardó Ah fue a buscar Una semilla Y la trae de acá Y la planta ¿No? Muy bien Grammy veníte Ayúdame un poquito Que te veo ahí Que estás muy alegre De la vida Ayúdame A talar árboles Listo Ahí está Mira acá tengo Tengo igual unos árboles Pero vamos a Vamos a entre los dos Acá talar todo esto En un segundo Ahí está Buen ardo Buen ardo Qué pena Porque yo ahora me cargué Todos los Me cargué todos los árboles De la zona Haberme dado cuenta Antes No Max Esto era todo un bosque Ajá Ajá Y yo me lo cargué entero Vení vení Ya está loco Vamos a decirle Que se tranquilice Ahí está Listo Fuera Y a uno Y a uno de estos Vamos a cambiar Listo Ya vamos a cambiarle A Esto me lo llevo A ver cuánto puedo subir De level Esto ya lo puedo subir Buen ardo Le puedo hacer una siguiente mejora Pero y este Necesito un poco más Uno que siga siendo Aquí A ver cuando termine Ya le falta poquito Cuando termine Le cambio la configuración Y que me haga El que me haga Estos Estos Ahí está Y espérame Porque no tiene lugar Donde dejarlo La elaboración falló Pero porque no tiene lugar Donde dejarlo O sea que le voy a poner Aquí Un Un cofre Un cofre Rojito Tráelo aquí Ahí está Y le tengo que decir A él En particular Que lo tiene que dejar En En este cofre Que de momento No tiene No tiene nombre Almacenamiento 2 ¿De acuerdo? Ahí está Ahí está Porque no No me va a poder dejar acá Porque acá hay corteza Acá hay corteza Entonces Me va a tirar error Esto me lo llevo Vamos bien Vamos Yo Estoy entendiendo Estoy entendiendo Mejora El traje Y esto Puedo hacer otra mejora Pero necesito 30 Y esto Otra mejora Pero necesito 30 Esto necesito Huesos Esto necesito Caliza Esto puedo seguir Mejorándolo con piedra Ah Ya está Esto Con piedra Ya está Esto Vamos a buscar piedra Y ya subo todo Al máximo nivel de mejora Con el chunque Y listo A tu casa No sé No sé si habrá Otro nivel De mejora Etcétera Ah Acá era Perdón Eso ya está Eso ya está Y esto es con corteza Con caliza Que no tengo Y con hueso Que no tengo Listo Entonces este loco Este loco me está haciendo La maderita Bien Y acá La corteza Que va Un poco lentoski Y le vamos a poner Tengo madera Ahí tengo madera Les dejo madera Esto acá Vamos a decirle A este loco Que se ponga a talar A lo bestia Y yo Les dejo esas 30 de madera A estos locos acá Ahí está Pero Va todo encaminado Va todo encaminado Entonces Mientras todo ese proceso Se sigue haciendo Me falta hacer El banco Que el banco Simplemente lo que hace Ah, la leña Y el banco Perdón La leña Era para Mejorar la cocina Si no me equivoco La leña Ah, igual no hice esto todavía Necesito 10 tablones Bueno Ahora lo voy a hacer Esto con 10 de madera Mira Ahí está Crack Ahí tengo mis 10 de madera Con 10 de madera Vuelvo entonces aquí Con Esto Esto es para mejorar La La cocina Y no tengo mal entendido Vamos a ponerlo Acá al ladito Y ahí Ahí se ve que le da Las burbujitas Y le da Le da más power Ahí está Le da más velocity Etcétera A la cocina Detalles in Y lo que puedo hacer Entonces A ver si puedo hacer Ya los Hay 4 tablones ¿Y yo cuántos tengo? Un Bueno, 5 Falta un montón Lo que puedo hacer Es ponerle un banco De trabajo A esta people Y Perfecto Ahí estamos Este ahí está Se llevan bien los dos Ah, qué tonto Este Este loco Lo teníamos que Colocar aquí Para que cuide ¿Cómo lo colocó? Ah, habría que colocarlo Como en el centro O algo así Bueno, vamos a colocarlo aquí Vamos a colocarlo aquí Ahí Ahí es lo más cercano Que lo puedo colocar Pobre Ahí no ve nada el loco Pero bueno, ahí está No cubre toda la zona Pero Le da como Fertilidad Creo, ¿no? Es como lo de Los leñitos de madera Para la Para la cocina Creo que funciona igual O para que No sé No vengan Cuervos A destruirme todo Eso está A ver si ya Este loco Siete ¿Y cómo vamos acá? Bien Puedo hacer otra upgrade De estas Eh ¿Qué necesito acá? Ah, no Me faltan un montón A lo bestia Vamos a ponerle Madera No No Esto acá me lo llevo Ya tengo ocho A ver Para que ellos trabajen Más rápido Es el banco de madera Que ya lo puedo hacer Así que le ponemos Un banquito de madera Aquí les ponemos El banquito de madera A los dos ¿Cómo es la historia? A ver Quita Se me enganchó Con el coso Ah, no Es uno U otro Uno U otro Así que Este lo Colocamos Acá Y Le tengo que colocar A este loco Otro acá Y obviamente No tengo Y obviamente Necesito Dame Dame Uno más Una más Dame una maderita más Y le coloco otro banco Para que él también Trabaje más rápido Le da ese Upgrade Upgrade ¿Cómo va esto? Esto está todo bien Esto está todo perfecto Todo en orden Entonces Eso es todo lo que Podríamos construir El banco Me falta el depósito de agua El depósito de agua Que se hace con Diez tablones Y tengo cuatro Agua Me pasa que me gasté En el banco Eso soy un crack Vamos aquí Me llevo Ahí ¿Qué pasa? ¿No tiene madera? Sí, tiene madera Tiene todo Esto también Ok El depósito de agua ¿Qué? ¿Dónde se coloca El depósito de agua? Barril para almacenar Agua utilizado Para cocinar Colócalo cerca De la mesa de cocina Y aumenta la velocidad ¿Y este qué hace? Aumenta Aumenta el calor Para cocinar Colocarlo cerca De una olla Aumenta la velocidad De cocción Es lo mismo La velocidad De elaboración De cocción Ambos son Upgrade Para la cocina Leyéndolo mal Y pronto Seguro que tiene Algún detalle Que yo no lo estoy Leyendo bien Pero es eso En pocas palabras Bueno, y yo me quedo Aquí entonces Esperando A que estos locos Necesito Treinta Para hacer Necesito Sesenta ¿No? Necesito Eh Uf Necesito Cincuenta En total Ya tengo diez Necesito cincuenta Así subo Esto de nivel Y me quedan Estos tres de acá Nada más Vos loco Como ya no puedes Hacer nada Así que Te apagamos Tranqui No te me estreses Esto está todo en orden Aquí no hay nada Aquí tampoco Y tengo más madera Por aquí tal vez Ya me gasté Toda la madera Así que Mientras espero Que estos locos Terminen Yo me voy a ir A juntar madera En un bosque cercano Con el loquito este Y nos vemos En el próximo capítulo En el que sí Nos vamos a ir a explorar Me piro Un saludo Y no se olviden Dejar su like Hasta luego Bye Vamos loco Venite Vamos a un bosque Y de paso Exploremos un poco Mira para este lado Hay muchos árboles Así que venite A ver voy a probar La comida ¿No? Vamos a comer Este Es el seis Quita Quita Seis Ahí estamos Opa Y vamos a tomar Una sopita Ahí está Vamos a ver Que nos da Supongo que ahora Somos súper Súper épicos Veloces Del inframundo O algo así Me piro Bye